En la Unidad de Cuidados Intensivos UCI de la Clínica Erasmo de Valledupar permanece desde el pasado viernes la enfermera Yanelis Contreras, quien sufrió un aparatoso accidente de tránsito cuando se trasladaba como parrillera en una motocicleta por el barrio Novalito de esta capital. En la Unidad de Cuidados Intensivos de la Clínica Erasmo de Valledupar permanece desde el pasado viernes Yanelis Contreras, quien sufrió un aparatoso accidente de tránsito cuando se trasladaba como parrillera en una motocicleta por el barrio Novalito de esta capital. Contreras, quien labora como auxiliar de enfermería en el Hospital Rosario Pumarejo de López y reside en el barrio San Joaquín de esta ciudad, sufrió trauma cráneoencefálico severo al caer de la motocicleta tras chocar contra un vehículo en el sector del Club Valledupar. La trabajadora de la salud permanece con pronósticos reservados de acuerdo a la parte de la clínica, por lo que sus familiares piden cadena de oración por su recuperación. Autoridades de tránsito investigan el caso para establecer responsabilidades. El mesón de Alejo, desayunos y almuerzos, almuerzos criollos, acompañados de arroz con coco, arroz blanco o arroz de fideo, patacones, ensaladas, frijoles, sopa y agua de panela. Especialidad Chivo en Salsa WhatsApp 302-342-3615 Calle 17, número 7A-69